hola hola a todos y a todas gracias por estar aquí el día de hoy les tengo el vídeo de que llevo en mi pañalera y en mi mochila para el hospital ya me faltan poquitos días como unos cinco o seis días más o menos para mi supuesta fecha de parto vamos a ver si llego o no llego a lo mejor hasta me paso lo primero que voy a estar llevando es mi bolsa mi cartera donde tengo mi identificación donde voy a estar metiendo yo creo mi teléfono algunas monedas para el hospital ya ven que pide como hay máquinas y necesitas moneditas o billetes de un dólar entonces aquí esto es como lo que siempre cargo mi cartera normal y pues mi identificación aseguranza y todo lo que voy a estar necesitando esta es la pañalera o la mochila que voy a estar llevando para mi bebé yo creo que por eso vamos a empezar y las tengo aquí para que pudieran ver el tamaño y todo y esta la compré en walmart todavía la tienen no estoy segura del precio y si ven estoy sentada en unas armaditas lo primero que tengo aquí es esta crema de johnson es una cremita normal voy a estar poniendo todo aquí para que puedan ir viendo no estoy segura si llevo a lo mejor si llevo cosas demás pero más vale que me sobren y no que me falten a darme la hora lo primero que llevo arriba es esta cobijita que es la que vamos a estar usando yo la mayoría del tiempo para él como saben voy a tener un baloncito se supone que es un baloncito entonces vamos a ver en el canal de blogs por si no me siguen abajo les dejo el enlace me pueden seguir como rupita ríos blog les he estado compartiendo un poquito más por ahí así que si gustan pasar a seguir ahí les había contado que a la familia de mi esposo tiene una costumbre y en muchos estados también que es de buena suerte sacar a los bebés de amarillo y ya les había contado a ustedes en el canal de blogs y varias de ustedes me dijeron que también en otros estados así que se me hace padre la tía de mi esposo le tejió esta esta chambrita bebé que ya lo vamos se huele muy rico y eso va a estar siendo su outfit para salir del hospital también le tejió su gorrito estos zapatitos fueron los que utilizó mi niña también cuando salió del hospital entonces va a estar utilizando los mismos él y su pantaloncito para salir del hospital se supone que el amarillo brinda buena suerte entonces ojalá que sí lo siguiente que tengo aquí es esta bolsita no estoy segura creo que alguien de ustedes me la mandó aquí metí necesidades para él a ejemplo esta crema de city no sé si vaya o no necesitarla por si las dudas la llevo también le llevo un cepillito por si tiene mucho pelo y hay que peinarlo también llevo unas limas para las uñas que no sé si las vaya a necesitar pero aquí va ni un pequeño corta uñas porque venía todo eso en este kit y otro cepillito les digo eso ya venía entonces ya decidí guardarlo aquí también venía una botellita vacía y aquí le puse el perfume de japra que también me regalaron y entonces aquí va el perfumito para que huela rico cuando vayan a visitarlo al hospital y que lo carguen y él esté oliendo sabroso entonces todo va aquí en esta pequeña bolsita también metí aquí estas cositas que son para a ponérselo en el portabebé sí para aquí para su cuello para que no le vaya a raspar y son como que animalitos son unos ositos le llevo estas sabanitas para envolverlo y estas me las regalaron estas me la enviaron por el pio box este es un regalo de ustedes que va aquí también ahora sí vamos a comenzar con la ropita este es un trajecito el más pequeñito que le llevo y es de recién nacido y dice daddy's little guy es este y traía su su saquito este también me lo regalaron una de ustedes con su pantaloncito y sus zapatitos entonces hagan de cuenta que este es un outfit completo pero también le llevo unos guantecitos azules para que combinen con ese outfit sus calcetines también llevo como unos tres o cuatro outfits creo para el siguiente traje es este que éste lo compré en walmart de osito y este trae su su pequeño gorrito de rayitas y su pantaloncito también con como con patitas también llevo otro otro par de calcetines y todos más guantecitos y llevo este gorrito que también tejió una de ustedes que me mandó al pio box también me lo voy a llevar no sé cuál voy a poner ahí estaré viendo que se ve más mono que le llevo mucha ropa a ver el siguiente es este que se me hizo bien bonito este lo compré la jc penny y trae su su pantaloncito de rayitas le llevo estos guantecitos para que combine con este sus calcetines y todos que tienen unos ojitos con un osito yo creo creo que ese si venía con ese otro gorrito de orejitas que le compré en walmart no sé con qué gorro voy a estar combinando que hace pero ahí a la mera hora voy a estar viendo entonces por eso llevo extra le llevo una camiseta y otra camiseta o saben que aquí ya sale el gorrito este es el gorrito de ese traje otra camiseta otra a este es otro traje ya me acordé y otro pantaloncito y una de manga larga no sé si voy a estar necesitando muchas de estas playeritas para ser sincera llevo varias de estas playeritas porque cuando mi niña nació ella devolvía mucho la leche y la estuve cambiando de playerita o como de camiseta varias veces ahí en el hospital y si todo está bien se supone que nada más está uno como pasadito de 24 horas en el hospital entonces no sé como un hacer para cuando acabe de nacer y otro para el día siguiente y ya otro para traérmelo pero no sé estoy emocionada y no es un día o dos días en el hospital no estoy segura o también le llevo a estas pantuflitas no pude evitarlo echarla entonces llevo eso toallitas para limpiarle como la boquita para cuando acabe de tomar su lechita para repetirlo llevo esta de puntitos son dos de puntitos y una blanca ya ven que se ensucian y pues estas para agarrar una limpia se supone que en el hospital te dan toallitas de bebé y pañales también pero por si las dudas yo llevo poquitas huele bien rico pero estoy segura que dan en el hospital entonces llevo eso de este lado no tengo nada y aquí llevo algunos pañales que son así de chiquititos y estos son de recién nacido me parece sí de recién nacido miren qué chiquitos creo que sí es todo lo que llevo para él como les digo a lo mejor me van a estar sobrando cositas pero más vale que me sobre y no que me falten ahora sí vamos a seguir con mi mochila que es esta es una mochila normal para viajar y en esta parte llevo unos chicles para después llevo una lista también donde ya noté cosas que necesito empacar pero que eso lo voy a empacar a la hora de la hora o por decir si yo no me siento bien le puedo dar esta lista no sea daniel por ejemplo a mi esposo para que él acomodo todo lo que hace falta y eso iría en estas bolsas de enfrente porque aquí no puse nada todavía en la bolsa adentro caben más cosas así que lo que necesitaría echar aquí ya la hora de la hora sería a ustedes en esta cámara ni otra cámara para hacer blog a lo mejor mi tripié el de la cámara chiquita cargador de las pilas para la cámara o pilas extras dependiendo obviamente las memorias de la cámara también nuestros teléfonos los cargadores para los teléfonos cepillos de dientes mi cobijita no sé si les he contado en el canal de blogs y tengo una cobijita especial para mí que desde que estoy embarazada no puedo vivir sin esa cobija no sé por qué tengo que tener esa cobija así como los niños cuando están chiquitos y aparte los hospitales son súper fríos mi bolso que viene siendo el que les mostré al principio y monedas cambio también tengo aquí apuntada la mochila de mi niña que también a ella ya le aparte una bolsa una mochila con outfits para ella porque como saben en los hospitales no no creo que sea apto para ella llevarla cuando esté yo dando a luz entonces no sé con quién se va a quedar ella si con mi suegra o con mi mamá no sé cómo van a pasar las cosas pero ella ya tiene una mochila con tres outfits más bien dos outfits y una pijama los metí en respectivas bolsas de plástico como con sus calzoncitos sus calcetines o sea como ya listo cada bolsa es está lista ya la ropa escogida al moñito que le van a poner su pelo todo para la persona que me vaya a cuidar la niña sea más fácil entonces sí también la mochila de la niña las puse de esta forma para que puedan ver cómo acomodé la bolsa como pueden ver lo primero que hay aquí arriba es esta cobijita amarilla que esta es con la que voy a estar sacando al bebé del hospital con su outfit va a ir como arriba de su portabebé esta cobija es muy especial para mí porque una de ustedes la tejió y me la envió entonces esta cobija voy a estar llevando aparte de que es muy bonita tiene un significado especial porque ustedes me la regalaron ahora sí casi todo es mío le llevo otra cobijita porque aquí donde yo vivo ya está comenzando el frío entonces no sé si va a estar frío o no ese día y por si las dudas llevo por ejemplo qué tal y que ésta se ensucia o la vomita o algo ya tengo otra para él quiero estar bien prevenida ahora ropa para mí llevo dos cambios solamente que sería un outfit que es el que voy a estar utilizando después de que dé a luz el primero sería como una pijamita para cuando después de que dé a luz si todo está bien ya te puedes cambiar si quieres o puedes estar en la bata yo de mi primer embarazo me quedé en la bata pero he visto muchas personas que se cambian a algo más cómodo y tu ropa para cuando lleguen a las visitas los familiares a conocer el bebé yo voy a sentir que estoy más cómoda con una ropa mía que con la bata por decir si me quiero levantar al baño me puedo levantar cómoda con mi pijama entonces quiero hacer eso esta ocasión llevo este suéter súper calientito como pueden ver es como una como una cobijita pero como un saquito pero parece cobijita bien como bien acolchonadita para estar así abrazando mi bebé bien a gusto calientita porque otra vez les digo que los hospitales son súper fríos y ésta la agarré en la renta ya pequeña siguiente cosa que llevo sería este pants que también compré igual más que es una pijamita normal también la elegí en talla chica tiene corazoncitos y es así calientita también llevo una de estas playeritas para estar cómoda y unos calcetines calientitos llevo bastante ropa interior como tres pares serían como calzoncillos cómodos que puedan sostener la toalla que voy a estar utilizando y todo o sea ropa cómoda interior y no voy a estar llevando sostenes para dar pecho ni nada de eso llevo como dos sports bra que voy a estar utilizando se me hacen más cómodos entonces llevo eso y voy a tratar de amamantar llevo unos que pienso que van a servir que están cómodos y también llevo una faja que compré hace algunos días les decía que llevo esta faja que la compré en una tienda local tiene como unos ganchitos aquí en los hombros pero también tiene broche y cierre que es lo que me gustó y de la parte de abajo tiene como este tipo de silicón como para que no resbale la elegí en talla mediana porque no sé no creo que aguantar una pequeña es muy muy resistente la compré en una tienda local en el mall pero es de la marca colombia y su moda shapers dice y el señor me dijo que a las fajas para posparto que tenía que tener tres cosas no me acuerdo cuáles cosas me dijo pero una de ellas era que fuera antibacterial bueno que otras cosas me mencionó que me dijo que tenía debía de tener tres cosas que esta era la que él me recomendaba y esta me costó 95 dólares que para que dejara respirar mi piel no sé entonces vamos a ver qué tal luego les digo si si me gustó a ver si entuve cómoda o no siguientes cosas que llevo son estas pantuflas que agarré en walmart no sé me gustaron están acolchonaditas son las que voy a estar llevando para ya sea andar ahí en el hospital o para cuando salga del hospital pero como ven tiene suelo entonces puedo salir del hospital con ellas nada más del hospital a la camioneta y eso es todo para salir del hospital llevo este outfit lo compré en jc penny y estaba buscando un pants que fuera este grueso y cómodo y bonito a la vez que fuera gruesito para yo andar calientita porque casi estoy segura que el día que dé a luz va a estar frío y éste me gustó había rosita pero como voy a tener niño entonces elegí el azul tiene bolsas se me hizo padre es ajustado de la parte de abajo y traía este suéter que es de cuello de tortuga que le llaman de cuello alto pero es igual calientito a lo mejor voy a estar llevando no no creo que lleve otra chamarrita o algo dependiendo como vea ese día si está muy frío a lo mejor ya a la hora de salir de la casa voy a llevar otra chamarrita tal vez o puedo utilizar la otra la como la pijama que llevo la que parece cojita ya para salir del hospital llevo otro cambio de calcetines y otra playerita de estas de tirante que se estira me gustan mucho estas porque son cómodas y no sabes cómo vas a quedar entonces éstas se estiran bien por aquí llevo unas toallas femeninas de las grandes solamente llevo tres en caso de que no hubiera en el hospital que no creo yo estoy segura y creo que si en todos los hospitales te dan bueno por lo menos aquí donde yo vivo te dan y llevo estas otras cositas que son para el pecho que no creo que las necesite no creo que las voy a necesitar luego luego porque creo que no te baja la leche como hasta los dos días o algo así entonces por si las dudas llevo llevo como cuatro para ponérmelas y por si se me va a tirar la leche o algo para no hacer un tidadero y evitar esos problemas pero no creo que me vaya a bajar la leche tan pronto a lo mejor sí porque ya es mi segundo bebé pero qué tal y qué no pero por si las dudas ahí van ahora mis cositas personales en esta bolsita llevo maquillaje llevo lo que se necesitaría como para un maquillaje básico para lo mejor saliendo del hospital ya para venirme a la casa si les voy a estar haciendo un blog o depende cómo me sienta o no sé a lo mejor y para cuando lleguen las visitas yo no traigo maquillaje no sé no estoy segura llevo algunas cositas aquí de maquillaje simplemente llevo esta bolsita primero que llevo es esta crema es de ed cosmetics que se llama secret sauce que me encanta me hidrata muchísimo la piel entonces en caso de que no quiero usar maquillaje simplemente un poquito de crema y me va a dejar la piel fresca y bonita también llevo una paletita que es esta de studio makeup on the gop que tiene colores muy muy naturales por en caso de que me quiera hacer un maquillaje algo sencillito simplemente entonces llevo esta llevo dos labiales más bien uno y un brillo este es el de merkey que es el de el tono fancy nancy simplemente un brillito si no me quiero ver tan muerta o en caso de que me haga un maquillaje llevo este de mariale en el tono taco que es un color muy natural voy a estar llevando los productos nuevos de two face que me encantan que es el primer y la base de maquillaje de two face de la nueva colección que me encantan entonces voy a estar llevando esos mi esponjita que no puede faltar para aplicarme el maquillaje llevo un rizador de pestañas un iluminador de ofra también llevo un bronceador que es el de two face llevo una liga para el cabello llevo el fijador de two face también llevo dos polvos para hacer mi maquillaje este es como una base de maquillaje en caso de que no tenga tiempo de aplicar toda la base simplemente aplico este polvo o puedo usar este de it cosmetics también un rubor que no puede faltar este mi corrector de tarp una máscara de pestañas y mi producto para las cejas que es el de l'oreal creo que es lo básico de maquillaje que necesitaría para con esto puede hacer un maquillaje más glamuroso o bien sencillo o a lo mejor simplemente aplicar máscara de pestañas un poco de polvo y rubor y iluminador y algo en los labios no sé les digo pero voy preparada en esta otra bolsita transparente simplemente llevo unas toallitas desmaquillantes y bien poquitas brochas para ser sincera nada más como cuatro grandes y como cinco pequeñas nada más una como para el rubor el bronceador y el polvo y es todo creo entonces no llevo tantas brochas y no encontré otra bolsa en qué poner todo esto pero simplemente lo aventé aquí porque quiero tenerlo listo ya llevo un desodorante pasta de dientes que voy a estar llevando mi cepillo también llevo una pinza para el cabello mi cepillo para el cabello llevo un aceitito para el cabello en caso de que me meto a bañar creo que ahí tienen chapús y acondicionadores entonces no me molesta utilizarlos de ahí lo que sí necesito es aplicar algo después ya sea una crema un aceitito para desenredarme mi cabello y simplemente llevo este de carne de coco y este bar y mes de victoria siga que es el a un ornés y una cremita y eso es todo creo que eso es todo lo que necesitaría pasadores para el cabello también llevo llevo como dos ligas no sé qué más les digo que llevo unos sports bra para utilizar para estar cómoda porque esos días si te dolen horribles tus pechos entonces quiero estar lo más cómoda posible y se me hace fácil para amamantar creo yo ya después si no estoy en casa puedo utilizar otros pero eso es lo que pienso llevar no estoy segura si me falta algo bueno pues hemos llegado al final del vídeo ojalá y les sirva este vídeo ustedes también si van para el hospital están pensando que voy a llevar que necesito llevar esto es lo que yo llevaría o esto es lo que yo llevé de mi primer embarazo también llevé una paja y aquella era un poquito diferente y si la utilicé en cuanto de a luz como a las pocas horas me la puse porque si te duele tu espalda y como que necesitas más rico para la espalda no necesariamente para la pancita porque la espalda te duele horrible como se abrieron todos los huesos y para eso necesitas la paja si quieren revisar más vídeos sobre mi embarazo en la descripción estará y pues nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego